La gente tiene sus poderes y el daño. La gente tiene sus poderes. Yo voy a hacer un tequilla que nos plagiaron unos allá por los 80. A ver si se sabe sus poderes. ¿En qué obra van a dar un plagiado? La gente tiene sus poderes. 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 La gente tiene sus poderes.